Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado ¡Peluche en el estuche! ¿Qué tal esa pinche puto chinga tu pito, güey? ¿Cómo están, pendejos? ¿Cómo están, pendejas? Que haya igual que cada vez que los insulta hace que se les pare el pito el pinche clítoris ¡Bah! Soy su dios omnipresente, soy su pinche sueño mojado ¡El escorpión dorado! Hoy tenemos algo bien vergas que hace mucho que no les presentaba El escorpión dorado es famoso por un chingo madral de cosas Entre ellas, los pinches horóscopos más vergas y más pinches sinceros del puto mundo Comenzamos con estos pinches horóscopos Así que apúntenla bien, güey, pa' que les vaya vergas en la vida ¡Ay, yes! Tu personalidad es culérica y extrovertida Tu color de la suerte es el rojo de la menstruación Tu número de la suerte, el 8 porque te cocho Tú y tu pareja se podrían estar agarrando de chingadazos Mi recomendación es que seas humilde, güey Si eres vieja, reconoce tus pinches errores Ponte de cañón y que te den por el chiquito Ten cuidado como trates a las personas en tu trabajo Porque los hijos de la chingada te podrían dar una acogida por Detroit Este puto fin de semana no te alcanzó para descansar Así que déjate de mamadas y ponte a huevonear ¡Ay, yes! Recuerda que tú eres el signo de la energía, de la pinche voluntad De la potencia y del pito chico ¡Cáncer! Color blanco, hecho en la jeta Número de la suerte, dos putas veces en el año que vas a coger pinche estúpido Tu personalidad es melancólica e introvertida O sea que te gusta que te introduzcan cositas Esta semana serás irremediablemente un seductor Así que sácate el miembro y ponte a saltar para que vean tu pinche jugosidad Las pinches palabras exactas llegarán hasta tu puto hocico para que mandes a la verga a todos Y tu pinche autoestima crecerá del tamaño del miembro del escorpión dorado ¡Auro! Color verde porque me la muerde Número de la suerte, seis Seis enfermedades venéreas que agarrarás este pinche año Tu personalidad es flemática así que voy a que te den un pinche desestrezón Para que te saquen las flemas Querrá satisfazar tus pinches deseos más carnales Y más pinches bajos Por eso te vas a poner flojito y cooperando cabrón Y las viejas también, suavecitas güey Que le pinche repapaloqueen el pinche clítoris Se tiró la necesidad de expresarte a través del arte güey Así que ponte a hacer pinches figuras con tu caquita Mujeres tengan cuidado con los pinches movimientos bruscos que se podrían desbloquear una chichi ¡Ey! Color dorado como el pinche escorpión Número de la suerte, uno sí Que te la dejen el pfff en el primer intento Tu cabeza se llenará de sueños y ambiciones De metas por cumplir Pero ni te esfuerces porque hagas un pobre pendejo ¡Feminis! Color amarillo, sí, como los fluidos vaginales No te hagas pendejo como los de tu puta hermana güey Que está toda pinche enferma Número de la suerte, cinco, cinco pinche palos que te vas a aventar al día ¡Ay sí, muy cabrón! Sentirás que hoy más que aún nunca estarás pinche conectado con tu pareja Así que vas a estar todo el pinche día queriéndote subirte al guayabo Te recomiendo que mandes a la verga todo A tu familia, a tu pinche escuela, a tu trabajo Por estar coge y coge Aprovecha mientras todavía se te pare pendejo Y ustedes viejas, aprovechan mientras todavía aprieten Verga, digo virgo Color violeta, me la chupas como paleta Tu número de la suerte es cero Como tu pinche coeficiente intelectual de mierda Atraerás a los demás Levantarás pasiones güey Sí, no te laves la pantufla güey No te laves el pinche chostito Ese olorcito va a hacer que todo mundo te aclame Será tu sexta pi Libra, color rosa, me la cacho Número de la suerte, 7 Que son los días de la semana que la vas a cagar con tu pinche familia O en tu pinche trabajo Tu relación sentimental está inestable Reflexiona qué quieres de tu puta vida, pendejo Piensas puras pendejadas, idiota Pinche vieja estúpida, deja de hacerle a la mamada Tus sueños valen verga Ponte a trabajar, pendejo Capricornio, color negro como el que te va a violar Número de la suerte, 4 Nomás así de huevos, ¿cómo es? Estarás bien pinche sensible Así que pide que te pongan mantequillita güey Sí güey, para que no se vale chingar Tu mente empezará a darle vueltas a hacer un pinche viaje lejano güey Sí, de la extinta a la chingada y se le escalas pinche idiota Tus piernas se sentirán cansadas Así que córtatela para que te digan el trozo Escorpión, ya chingaste güey Eres una verga Simplemente por estar bajo mi signo Tu color de la suerte Es rojo como el pinche sexo Que traigo todos los putos días con tu puta madre Número de la suerte, 8 Como los 8 orgasmos que le hago sentir por acogida a tu pinche hermana Eres profundo, misterioso y oscuro No necesitas demostrarle nada a mi madres güey Eres una verga, tú solita Tú solito Yo te lo digo Acuario Azul celeste es tu pinche color de la suerte Celeste aunque te acueste Número de la suerte 3, ¿por qué me vale verga? La relación entre tu pareja y tú necesita un cambio Déjense de pendejadas, no está el culo pabecitos Hagan un trío, inviten a una pinche vieja bien sabrosa Un güey que tenga el pito más grandote Métanle creatividad, un pinche animal, un perro, una gallina ¡Ay, rochingada madre! Entiendan que los dos son unos pendejos pa' coger güey Necesita alguien que le ponga chispa a esto Te lo digo porque soy tu amigo Sagitario Color púrpura de puto También tu número de la suerte es el 3 güey Porque eres un pinche culero Un extrovertido Y un colérico A tu pareja ya la tienes hasta el pinche pito Esta semana seguro te mandan a la verga Y todo te lo ganaste a pulso Así que ni estés pinche chillando pendejo ¿Quieres que te hable en bolito? Vete con el puto Walter Mercado güey Aquí yo todas las pinches cosas del chile Pisis Color azul marino Número de la suerte el 69 moderno Tú me la mamas mientras yo me duermo Se cree el más sabio de todos los signos Pero en realidad es un pobre estúpido Hoy te toparás con tu realidad Y verás que eres una pinche mamada güey Que vendes humo a lo pendejo Te crees un pinche visionario Pero eres un pinche pacheco de la mierda Esta semana te van a escupir Te van a violar Te van a mandar a chingar a tu madre Te van a dar chorrillo a pache Ya güey mejor ni salgas de tu casa Pinche apestoso de mierda Y es así como llegamos al final De mis pinches pronósticos Pelucha en el estuche Espero que hayan todos tomado nota culeros Y como siempre yo con mis pinches fans Todos mis pinches súbditos Que tanto amo Tú que sueñas con que te penetre Todas las pinches noches Allí estaré Nos vemos en la noche Mientras tanto sígueme en el Twitter En arroba escorpión golden Y suscríbete Este pinche canal Es lo más vergas de todo el puto mundo El escorpión dorado Me voy no sin antes darles mi pinche consejo Hoy mi consejo va a ser de negociaciones y truques Llega con una vieja y le dices ¿Sabes qué? Al chile, al chile Te cambio dos borregos por un chivo Aguero, wey Que se baje toda la chis pinche No es de su pinche madre Chígan a su madre, culeros Aparte de mi pinche cuerpo Chichis pa' la banda 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 Chichis pa' la banda